Saludos amigos de ParmaFootballera, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Javier Sollano les atiende acá nuevamente. Hoy es un día para dialogar sobre lo que pasó anoche en Copa Oro, en el debut de Panamá y de Qatar también, en lo que es el torneo de CONCACAF 2021. A ver, inédito que sea por ahí, hubo un partido de Panamá con tantos goles, un partido donde Panamá estuvo perdiendo tres veces en el marcador y tres veces logró remontar y al final terminar empatando el partido. La verdad que sobre el planteamiento, en lo que es el parado, el parado estuvo correcto. Entendamos que el último partido de Panamá ante la selección mexicana, la selección quizá, o Tomás Christensen, alineó e hizo un parado, un sistema un poco no conocido para lo que los jugadores estaban acostumbrados bajo su tutela en el banquillo panameño. Anoche, anoche fue el caso de que se hizo lo que usualmente se trabaja y funcionó muy, pero muy bien. Si vemos el esquema, se trabajó en el 4-2-3-1 común, línea de 4, doble pivote, línea de 3 y un solo jugador en punta, que fue acá estaba el señor Rolando Blackburn. Llamó la atención quizás la alineación del Toro, sobre todo porque había sido uno de los últimos en llegar a la convocatoria recordando que él entró por el tema de Cecilio Waterman, quien dio positivo COVID-19 y también que tenía mucho tiempo de no jugar algo de inactividad en Bolivia por el tema del parón de la liga y demás. En mi once, por lo menos, no lo estaba. Pero sí hay que decir que es importante tener a Rolando Blackburn en todas nuestras convocatorias porque es uno de los delanteros de selección Panamá que más goles tiene a nivel de clubes internacionalmente y esto no se consigue fácil, ni tampoco fue porque hizo trampa en Costa Rica, en Elovaquia, en Guatemala, en Bolivia y también ha metido goles acá en Panamá a nivel de Liga Panameña de Fútbol. Es un delantero nato que las clava, pero el tema es que con el señor Blackburn la confianza está. La confianza quizás no está en los sistemas que se utilizan cuando se juegan para él. Y empezando por ahí, hablando de los sistemas, anoche también el profe, aunque acertó el parado, también acertó la idea de juego de tener un delantero como Rolando Blackburn para meter centros. ¿Por qué es lo que él hace? Es lo que él hace, es lo que ha hecho en sus clubes, muchos goles de cabeza. Los equipos usualmente juegan para él. Anoche Panamá se vio una Panamá un poco diferente en ese sistema. Panamá usualmente jugaba por abajo, buscando la velocidad por las bandas y los cortes o las diagonales hacia el área rival. Ese era el juego común de Panamá. Anoche se vio mucho centros, centros y se vio muchísimo para Rolando Blackburn. Específicamente para él, aunque también para el señor Edgar Joel Bárcenas, que recibió bastantes pelotas en la primera mitad sobre todo. Y de esos centros que salían para un delantero que juega como Rolando, que es un delantero de área, que hay que ponerle la pelota para que él la clave. Uno y dos cayeron. Así llegaron los goles uno y dos de Panamá. Entonces, aplausos porque el profesor entiende, entendió la clase delantero que tenía y se jugó para él. Y funcionó. Eso, ganchito ahí a la idea de Christensen anoche. También se regresó a lo que es el doble pivote. Ante la baja acá, la baja acá de Aníbal Godoy, junto a Carraquilla, se sumó Armando Cooper en el once, en un doble pivote, en una doble línea de cinco, que por ahí no fue muy fructífera. El partido de Alberto Carraquilla estuvo bien, quizás pudo haber estado mejor, y el de Armando Cooper también en el mismo caso. Pero a veces se veían que no estaban en sus roles. Aunque el señor Alberto Carraquilla últimamente es el cinco de Panamá, ha quitado inclusive más pelotas que Aníbal Godoy en los últimos partidos. Por ejemplo, así lo hizo en el último partido oficial de Panamá, que fue ante Curazao, donde recuperó 10 pelotas. Y fue la verdad que un perro en la media cancha, mordiendo las jugadas del rival. Carraquilla fue muy, pero muy clave en esa posición. Pero lo cierto es que no es un cinco nato, no es un contención nato. Y se notó que faltaba una persona anoche en el esquema de Panamá, en la media cancha medular, que pudiera morder esas jugadas. Porque el daño que se le hizo a Panamá anoche, precisamente fue por balones que no debieron llegar entre líneas y espaldas de la línea de pelota panameña, a espaldas de los centrales. Pelotas por abajo que no debieron llegar de la media cancha. Pelotas que no debieron pasar de esta área hacia acá. Esas pelotas lo dañaron mucho. Y acá, la verdad es que la defensa no tuvo una buena noche. Sobre todo hablando de Richard Peralta, hay que decirlo. Por más que Richard es un buen jugador, quizás para estos niveles le cuesta muchísimo más. Y tiene mucho, pero mucho que mejorar a estos niveles. Peralta igual es un zurdo que te da muy buenas cosas en pelotas paradas y demás. Pero la velocidad de anoche quedó evidenciada, o el mal posicionamiento de Richard quedó evidenciado con estas pelotas precisamente, que venían de esta área, que pasaban acá y que Richard estaba por acá mal posicionado y que le costaba regresar. Tenía muchas veces que venir el señor Harold Cummings acá a cerrar esta parte. El otro gol de Qatar también tuvo un error defensivo. Ya habíamos hablado de el que pasó entre líneas en los centrales con Richard Peralta y Harold Cummings por ahí, donde la velocidad de capacidad de reacción del central no fue la suficiente para poder girar sobre su propio eje y corretear y cerrar esa jugada. La velocidad anoche quedó evidenciada en Panamá, que necesitamos más. Necesitamos gente veloz, con capacidad de reacción. Eso fue muy importante y quedó evidenciado anoche. En el otro gol, como comentaba, en el otro gol también fue un tema defensivo, donde venía un ataque, venía un ataque de Qatar por esta área por acá, esta área por acá y los centrales se corrieron a taparla. También se corrió el lateral derecho, que fue Francisco Palacio anoche. Se corre y se enfoca en esta jugada que está por acá, dejando este espacio libre para el jugador de Qatar. Aquí había un jugador que recepcionó y cuando recepciona, Francisco Palacio se da cuenta de que había un espacio abierto. Sale a cubrirlo, pero ya es muy tarde. Sale el centro, viene otro pequeño centro y gol de Qatar. Eso fue un error defensivo. Este centro que salió por el carril izquierdo de Qatar jamás debió salir. Francisco Palacio no debió estar acá, metido en la jugada que estaba pasando por acá. Debió estar anuente de que a sus espaldas y en esa esquina había un jugador de Qatar libre para recepcionar. Eso en cuanto a los errores defensivos, la verdad es que Panamá igual jugó muy, pero muy bien, muy bien jugó Panamá. En cuanto al ofensivo, hubo volumen de ataque. La línea de tres que jugó atrás del toro, fenomenal, lo que es Bárcenas, José Luis Rodríguez, que a media distancia siempre lo intenta, Negrito Quintero, que también lo intentó hoy, y Bárcenas que quedó con dos asistencias, sobre todo hablando de Bárcenas, muy bien para Edgar Joel. Entonces, de esa línea hay muy poco que criticar. La verdad es que Alberto Carraquilla también fue un muy buen jugador en la media cancha. Tuvo una efectividad de pases arriba del 90%, recuperó varias pelotas, y tuvo un buen juego. Quizás por ahí pudieron haber quitado más balones de esos que no debían cruzar a la línea, la última línea de defensa parameña. Pero la verdad es que el juego de Alberto Carraquilla fue bueno. Al igual que el del toro Blackburn, ya lo habíamos comentado, de cómo por ahí pivoteó bien, recepcionó bien, daba la pelota, si le caía el centro y no podía rematar, buscaba un compañero siempre que estuviera disponible para poder continuar la jugada. Entonces, la noche del toro ayer fue muy pero muy buena. La última vez que Rolando Blackburn había notado con Panamá fue en el pasado juego de Naciones contra Bermudas allá en la isla. Anoche anotó dos y bien por el toro, por un jugador que tiene muchos detractores que quizás no entienden que por qué no factura tanto con la selección como lo hace con los clubes. Y ya lo explicaba acá, ya lo explicaba acá, que al final el toro es un jugador que se tiene que jugar para él. La verdad es que ya en el fútbol moderno se ven muy pocos de estos delanteros. Usualmente los delanteros tienen mucha más movilidad, tienen muchas más diagonales, bajan a buscar un poco más la pelota, pero la verdad es que entendiendo las características del toro, dice uno y por qué no aprovechar este delantero que tenemos en Panamá que tiene un pie en la cabeza y que si se la pones te la clava. Entonces, son cosas importantes. Es cierto, ayer llegaron muchos centros, pero por eso la cantidad de centros que se juegan paralel es importante. Entre más centros se le tienen, más posibilidades hay de que se anote. Ahora, este sistema no va a funcionar siempre. Si llega a pasar una relación de amor entre Rolando Blackburn y Thomas Christensen y este sistema continúa, pues seguramente se verá bien referenciado en los partidos venideros. Hablando de los laterales de Panamá, porque ya hablamos también de la parte central, donde ojo, y si tenemos que hablar quizás de que Richard no tuvo un gran partido, el señor Harold Cummings sí lo tuvo, mostró mucho liderazgo y llegó a taponear esos espacios donde sus compañeros no llegaban. Mostró mucha, pero mucha actitud. Harold Cummings parecía un libero en la parte defensa panameña, donde estaba por todos lados y siempre con el cuchillo entre los dientes. Por ahí nos salvó en más de una ocasión. Me recuerda a este Harold Cummings que estamos viendo, hace algunos procesos eliminatorios atrás, que veíamos, sobre todo antes de irse al San José Airquakes, donde tiene una lesión y por ahí se le cambian un poco las cosas. Era un delantero fuerte y rápido. Y nuevamente estamos volviendo a ver esto con Harold Cummings. Elemental, elemental y clave anoche en la defensa panameña. Bueno, laterales Eric Davis sí tuvo un partido cumplidor. Me gustó, la verdad es que Eric no ha venido teniendo sus mejores encuentros con Panamá. Por ahí también han tenido algunas dolencias musculares, pero ayer se le vio bien, pudo haber estado mejor, pero no tuvo un mal partido. Me parece que Eric Davis anoche cumplió. El lateral derecho sí fue un problema. Francisco Palacios que es un jugador que te aporta mucha autoridad en el camerino, tiene mucha presencia, mucha voz. Anoche sí quedó debiendo un poco, sobre todo por la jugada del gol que les comentaba y en varias impresiones cuando recibía la pelota. A veces parecía que recibía la pelota y ante una mala recepción la perdía y por ahí venía una jugada en contra rival. Se vio bastante de eso anoche. Igual, aunque Francisco Palacios estuvo también en el tema de los relevos en transiciones defensivas y ofensivas, no al día. También hay que decir las cosas positivas de él. Sí tuvo una que otra buena asociación ofensivamente, sobre todo si ven quién es el que le pone la pelota a Biela Yerza cuando le comete el penal y finalmente cae el tercer gol de Panamá en Eric Davis. Es Francisco Palacios que venía con una buena asociación, termina poniendo la pelota a espaldas de la línea de defensa de Qatar para que a Yerza recibiera el espacio y luego le comete en penal a Yerza. Cobra a Eric Davis y gol. Entonces, bueno, hay ganchitos para Palacios en esa, aunque no tuvo un buen partido, hay que decir también las cosas positivas de Palacios. Y luego en el penal Eric Davis lo habíamos pedido, se había criticado mucho acá por qué no estaba cobrando los penales panameños después de que Barcelona por ahí fallara uno en Curacao. La verdad es que Eric Davis acertado es el que lo cobra en el FC DAC en Enovaquia, también es el que cobra los tiros libres, tiene una zurda muy pero muy educada al final la clava y gol para Panamá 3 por 3. A resaltar la capacidad de reacción que Panamá tuvo porque estuvo tres veces abajo en el marcador y tres veces supo remontar. Y no solo eso, no solo eso, hay que resaltar algo que Panamá usualmente no tiene. Panamá usualmente te juega muy bien en un primer tiempo y por ahí regular o mal el segundo tiempo o viceversa, usualmente Panamá no te dura los 90 minutos a buen ritmo ante un rival que te lo exige. No es así usualmente. Panamá en el primer tiempo tuvo una buena primera mitad con Qatar soltando quizás la pelota y Panamá jugando a posesión a buscarla. Inclusive antes de los primeros cinco minutos ya Panamá había marcado un remate desviado. eso es importante gancho porque son cosas que nos faltan usualmente disparar. Anoche no fue el caso anoche los disparos estuvieron. Qatar jugó a la contra quizás esperando a Panamá y buen primer tiempo para Panamá entonces que termina cero por cero. Gusta mucho porque quizás no lo veíamos mucho antes el alinear a José Luis Rodríguez con Alberto Quintero con Edgar y el Bárcenas en una línea de tres que se intercalan posiciones atrás del delantero punta donde en un momento está Bárcenas por la derecha otro momento está por el centro en otro momento está Quintero por la izquierda en otro momento está Quintero por el centro y Rodríguez también se rotan las posiciones. Esta línea de ataque atrás del delantero punta funciona muy pero muy bien y seguramente dará dividendos en lo que son los próximos partidos de Copa Oro. En el segundo tiempo Panamá no tuvo tanta la pelota como en el primer tiempo y Qatar la agarró y se tuvo confianza se fue adelante Panamá tuvo la actitud para repostar entonces por esto hablamos de que es importante que Panamá ya tenía un partido de 90 minutos con buenas impresiones independientemente del tema defensivo Panamá tuvo 90 minutos muy buenos donde se generó donde se mandaron lances donde se sacaron remates donde se intentó mucho hubo circuito hubo amplitud hubieron centros hubieron muchas cosas positivas de Panamá entonces ganchito a la selección de Panamá que ayer anotó un buen empate digamos con algo de sabor a victoria porque al final es un 3 a 3 que lo venías perdiendo ante una selección el campeón de Asia Qatar con jugadores relevantes y es positivo es positivo ahora ya quedará lo próximo la matemática Honduras luego le ganó a Granada 4 por 0 y es líder de grupo con 4 unidades le sigue Panamá con una Qatar con una y Granada con 0 entonces vamos a empezar la matemática el sábado jugaremos con Honduras seguramente por ahí vendrán cambios vamos a ver qué pasa con este tema de los defensas centrales si el profe entiende porque lo ha dicho en conferencia de prensa y es claro que le gustan los centrales ortodoxos a sus pies que le guste el central que vaya por la zurda que sea zurdo y el central que vaya por la derecha que sea derecho esto para ganar un segundo o dos segundos en la salida y que la salida de los mismos sea más rápida pero la verdad es que ayer no funcionó y no sé si Roderick Miller al abajo del Cummings otro zurdo y otro derecho van a poder tener la calidad suficiente para este nivel para poder tener una buena pareja de centrales rápida efectiva precisa y con pocos errores un zurdo y otro derecho no sé por ahí el tiempo dirá si al final lo que tiene que pasar son dos derechos Machado y Cummings que para mí me suena que sería la mejor mancuerna dos centrales con experiencia dos centrales rápidos que por ahí en papel no te deberían cometer tantos pero tantos errores entonces vamos a ver si el profe muere con la suya de seguir intentando dos centrales uno izquierdo y uno derecho o por ahí jugársela con la calidad de tener dos derechos pero quizás al nivel del compromiso y en la media cancha por ahí la mancuerna de Cooper y Alberto Carraquilla esa simbiosis no se vio que funcionó mucho por ahí también pasaban muchas pelotas que no tenían que pasar y ante la soltura de Alberto de pelota y lo que ha tenido en comparación a Cooper jugando anoche un poco de stopper lo lógico sería agarrar a Alberto y su efectividad de pases muy alta y su soltura muy alta y ponerlo al lado de un stopper natural como el señor Abdiel Ayersa que ayer entró y se vio bastante bien entonces por ahí serían los cambios y analizar también aparte de lo de la pareja de centrales y de lo del doble pivote en la media cancha analizar si nuevamente le vas a dar la confianza a Francisco Palacios ante Honduras o te vas a decantar con el único otro lateral derecho que pudiera hacer esa posición que es Omar Mameluco Córdoba que está en la banca un lateral derecho muy pero muy rápido pero quizás no con la cualidad defensiva que tiene el señor Francisco Palacios la otra opción por la derecha sería Adolfo Machado quien ha jugado de lateral derecho mucho tiempo en varios clubes y en selección también anteriormente y que pudiera hacer la posición si es que no se aline al lado de Cummings para el día sábado el sábado ante Honduras no vamos a jugar la vida en Copa Oro y aún empatando todavía existieran posibilidades matemáticas de clasificar en ese último partido ante Granada señores esto fue el análisis de Javier Seviano en Somos Bucos Fútbol chau Panamá información deportiva noticias y más Somos Bucos Fútbol